Con tan solo una piña, elabora esta deliciosa receta, perfecta para la comida o la cena. Comenzaré por cortar el centro de todas estas rodajas de piña que dejamos listas. Yo me estoy ayudando de una ficha para que sea mucho más fácil. Cuando haya terminado, las pondré todas sobre un corte de aluminio de esta manera. Pero ahora pasaré a la estufa y en una cacerola agregaré seis piezas de pollo. Estas pueden ser las que más te gusten. Además agregaré también un trocito de cebolla. Luego agregaré un diente de ajo ya pelado. Para un toque especial agregaré una hojita de laurel. Y enseguida verteré agua suficiente, la necesaria hasta cubrir el pollo. Por supuesto no podría faltar agregar sal al gusto. Taparé y dejaré cocer por un rato. Cuando pasen algunos minutos y el pollo haya quedado listo, me lo llevaré y lo comenzaré a agregar encima de las rodajas de piña. De esta manera en el centro de cada una. Ahora para darle un toque más rico, esparciré cuadritos de jamón. Yo piqué cinco rebanadas. Por otro lado pondré dos chiles guajillo en una sartén. Estos serán sin semillas. Luego agregaré un chile ancho, un chile habanero y verteré suficiente agua para cocerlos. Mientras tanto, cuéntame desde qué país ves mis videos para mandarte un saludo especial. El saludo especial de hoy es para Rosario Sánchez Núñez de México. Gracias por siempre ver mis recetas, amiga. Ahora agregaré los chiles cocidos a la licuadora con mucho cuidado. Después vaciaré una taza de piña en almíbar. Ahora agregaré un trocito de cebolla aquí mismo, además de dos dientes de ajo ya pelados. Para darle mucho más sabor a nuestra salsita, agregaré dos hojitas de laurel. Y luego pondré una pizca de comino, además de agregar una pizca de orégano seco. Enseguida agregaré una pizca de tomillo. Después lo que haré será verter media taza de almíbar. Finalmente verteré media taza de jugo de naranja. Este le dará un toque muy dulcecito. Después de agregar todos los ingredientes para la salsa, comenzaré a licuar por un minuto. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Quizá les encante también. Por otro lado, en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Lo dejaré calentar un momento para luego verter con cuidado la salsa que licuamos. Me ayudaré de una espátula para mezclar hasta que se coza completamente. Y cuando esté lista la retiraré del fuego. ¿Y recordas ese pollo que dejamos con piña? Pues encima de él agregaremos toda la salsita. Esta será la estrella de toda nuestra receta. Tomaré los bordes del aluminio para sellarlo completamente. Hasta asegurarme de que no se vaya a abrir. Cuando termine pasaré a la cocina y lo pondré con cuidado encima del comal. Aquí lo dejaré cocer a fuego bajo por lo menos 30 minutos. Después de que pase ese tiempo, nuestra receta estará lista. Serviremos y a disfrutar. Ve qué delicioso luce y ni hablar de su sabroso sabor. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero te haya gustado. Nos vemos amigos.